Oye compa, ¿y qué pasó con aquella morra que lo traía de un ala? Cuénteme, lo viro como que anda medio decepcionador. Todavía me traía de un ala, compadre, todavía. Andamos con el corazón roto, pero aquí andamos. Se le ve hasta la mirada, compadre, como que sí le pegó. Es de hombre reconocer, compa, cuando le pega una mujer. A mí también le ha pasado, compadre. Sí, compadre, intenta mi arroba. A mí también, a mí sí, compadre, a mí sí me traía de un ala. Compadre, 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 no sé, me agüí. No, compadre, es parte del amor y pues ahora sí me pegó donde me lo duele. Pues ya que estamos aquí entre copas, nos echamos una canción, compadre. A metémonos una para doloridos, compadre. Venga. No sé cómo empezar, empezar a olvidar. Me cuesta tanto, me cuesta tanto dejarte de amar. Sé que todo acabó, acabó para ti. Pero en mi corazón, como en todo mi ser, sigues dentro de mí. Todo lo nuestro fue tan bonito, contigo fui muy feliz, contigo fui tan feliz. Yo me soñaba siempre a tu lado, y hoy que todo ha terminado, ya no sé cómo seguir. Ya he seguido más de mil consejos pa' sacarte de mi pecho, y sigues dentro de mí. Dime que no es verdad, que me has perdido. Te has dejado de amar, de esta horrible pesadilla que ha llegado a mi vida, ya quiero despertar. Sé que todo acabó, acabó para ti. Todo lo nuestro fue tan bonito, contigo fui muy feliz, contigo fui tan feliz. Yo me soñaba siempre a tu lado, y hoy que todo ha terminado, ya no sé cómo seguir. Ya he seguido más de mil consejos pa' sacarte de mi pecho, y sigues dentro de mí. Gracias. 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 Gracias.